Jóvenes, sean ustedes muy buenos días, bienvenidos al curso de química, hoy martes 14 de abril hablaremos acerca de la configuración electrónica bien, empezamos entonces preguntándonos que es la configuración electrónica es la forma de llenado o la distribución de los electrones en los orbitales siguiendo una serie de principios y reglas por acá observan ustedes el átomo en el cual, por acá observamos su núcleo y por acá los electrones, en la zona de nuestro núcleo ¿sí? ahora, esta línea que nos indica son los niveles de energía ¿ok? pero ¿qué es un nivel? es una región de energía formada por subniveles ¿y qué es un subnivel? es un espacio formado por orbitales bien, supongamos que hice un corte por acá ¿sí? este átomo lo corté entonces por acá lo llevo, se corte y por acá observan el núcleo por acá está el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y si tiene más niveles, estarán por ahí también ¿ya? ahora, el nivel 1 puede ser representado por la letra K mayúscula el nivel 2 por la letra L el nivel 3 por la letra N y así sucesivamente por las letras siguientes ¿sí? bien, ahora la configuración electrónica se basa en ciertos principios por ejemplo, el principio de exclusión de Pauli el cual indica que un átomo en un átomo no pueden existir dos o más electrones con las mismas combinaciones por ejemplo en este caso en este orbital ¿sí? este orbital tiene dos electrones pero lo han puesto de esta forma los dos con una orientación hacia arriba y eso es incorrecto lo correcto debería ser de esta forma uno arriba y otro abajo ¿sí? para que sean complementarios ahora otro principio que se estudia acá es el principio de Aufbau también conocido como el principio de la construcción el cual indica que los subniveles se ordenan de menor a mayor energía relativa ¿pero qué es la energía relativa? por acá observamos la energía relativa es igual al nivel este es el nivel y este era el subnivel ¿sí? la energía relativa es igual al nivel más el subnivel por ejemplo entonces yo tengo acá un orbital 4px ¿sí? este número 4 me indica el nivel ¿sí? por acá para este 6s este número 6 me indica el nivel y el subnivel será este p ahora ¿cómo yo sé cuál es el valor de p? por acá vamos a ver la anotación de los subniveles la anotación de s es como un cero la de p es igual a 1 d es igual a 2 y f es igual a 3 ¿sí? ¿por qué decimos que s es igual a cero? porque solo hay un orbital en el cual pueden entrar como máximo 2 electrones en un orbital p puede entrar como máximo 6 electrones ¿por qué? porque puede ir desde menos 1 hasta más 1 ¿sí? entonces veamos entonces desde menos 1 será el primer orbital acá pueden entrar 2 electrones 1 y 2 acá otro orbital 1 y 2 acá otro orbital 1 y 2 en total 6 electrones ¿sí? en este caso puede ir desde menos 2 hasta más 2 como hay 1 2 3 4 5 orbitales y en cada orbital hay 2 electrones habrán como máximo en el subnivel de 10 electrones ¿sí? y en el subnivel de f hay 1 2 3 4 5 6 7 porque va desde menos 3 hasta 3 como hay 7 orbitales y en cada uno hay 2 electrones habrán como máximo 14 electrones ¿sí? bien, ya sabemos entonces el valor de S, P, D y F ¿cierto? desarrollamos entonces yo quiero determinar la energía relativa la energía relativa es igual al nivel más el subnivel para este caso para esta orbital 4Px el nivel era 4 el subnivel era 1 ¿por qué? porque el P es igual a 1 ¿sí? 4 más 1 5 en este caso el nivel es 6 el subnivel es L igual a 0 ¿cierto? porque es S entonces 6 más 0 6 en este caso el nivel es 3 y el subnivel es D que es igual a 2 3 más 2 5 ¿ok? bien ahora vamos a ver la regla de Jung también conocida como el principio de máxima multiplicidad indica que los electrones tratan de ocupar la mayor cantidad de orbitales posibles ¿ya? ahora por ejemplo para esta notación que tengo en el tercer nivel en el subnivel P hay 4 electrones en el subnivel P que iba desde menos 1 hasta 1 menos 1 cero y más 1 hay 4 electrones entonces distribuyo en la mayor cantidad de orbitales un electrón dos electrones y acá lo han puesto acá el tercer electrón y el cuarto electrón acá pero la regla de Jung nos dice que tiene que ocupar la mayor cantidad de orbitales veamos por acá entonces primer electrón uno dos tres y cuatro acá hemos ocupado tres orbitales mientras que acá dos orbitales lo correcto entonces sería de esta forma ¿si? la mayor cantidad de orbitales por ejemplo acá tenemos para algunas configuraciones electrónicas de ciertos elementos para el átomo de hidrógeno por ejemplo que tiene solo un electrón la configuración será un S1 para el subnivel S solo tiene un orbital ¿cierto? como solo tiene un electrón simplemente una flechita ¿si? para el helio que tiene dos electrones y tiene el subnivel S entonces solo tendrá un orbital S ¿cierto? como tiene dos electrones será uno y dos para el litio que tiene tres electrones su configuración es de esta forma un S2 dos S1 ¿ok? pero como en el subnivel S hay un orbital y en esta orbital hay dos electrones ponemos uno y dos y acá en este orbital hay un electrón nada más ¿ok? bien el barilio que tiene cuatro electrones la configuración electrónica es de esta forma un S2 dos S2 ¿si? estamos hablando de S y S por lo tanto es uno y uno en este S hay dos electrones uno y dos en este S también hay dos uno y dos el boro que tiene cinco electrones su configuración electrónica es de esta forma un S2 dos S2 dos P1 ¿si? en el subnivel S hay un orbital y tiene dos electrones uno y dos en este subnivel también hay un orbital S por lo tanto hay dos electrones uno y dos ahora el P que va desde menos uno hasta uno menos uno cero y uno como sale un electrón ponemos acá un electrón y estos orbitales están vacíos ¿ok? bien de esta forma podemos desarrollar las configuraciones electrónicas con los orbitales veamos ahora la regla de Muller también conocida como la regla de Cerroge la cual nos va a ayudar a distribuir los electrones en los diferentes niveles de energía ¿si? entonces anteriormente les había mencionado que la letra K representaba el nivel de energía primero el segundo nivel estaba representado por la letra L el tercer nivel por la letra M el cuarto nivel por la letra N y así sucesivamente ¿cierto? bien les decía entonces que en el subnivel S como máximo pueden entrar dos electrones en el P6 en el D10 y en el F14 ¿cierto? ¿de dónde viene esto? de esta forma en el S2 en el P6 en el D10 y en el F14 ¿si? bien ahora esta es la regla de Cerroge común pero nosotros lo vamos a aprender de otra forma que está por acá ¿si? entonces tenemos que memorizar esta oración que dice si sopa sopa se da pensión se da pensión se fue de paseo se fue de paseo ¿si? a ordenado si sopa sopa se da pensión se da pensión se fue de paseo se fue de paseo ¿si? ya tenemos la oración entonces ahora ¿qué es lo que hacemos? en vez del si ponemos el S si significa una S sopa ¿si? si sopa sopa se da pensión se da pensión se fue de paseo se fue de paseo entonces ya pusimos las letritas ¿ok? solo tenemos las letritas hasta ahora todavía no tenemos los números ahora vamos a poner los números de una forma muy sencilla primero entonces agarramos los subniveles S ¿ya? ya tenemos las letras agarramos el S el primer S entonces empezamos con el número 1 el otro S será el número 2 el otro S será el número 3 el otro será el 4 el otro será el 5 el otro será el 6 el otro será el 7 ya no hay más S ¿cierto? ahora agarramos los P los P ¿si? como aquí empezamos con el número 1 tendremos que empezar con el número 2 2 el siguiente será el 3 el siguiente será el 4 el siguiente será el 5 el siguiente será el 6 el siguiente será el 7 ¿si? ¿qué nos falta? nos falta el D ahora el D como acá ya hemos puesto 1 2 y 3 el D empezará el D bueno ahora hemos empezado en el S con el 1 y en el P con el 2 ¿cierto? el D por lo tanto empezará con el número 3 el siguiente será el 4 el siguiente será el 5 y el siguiente será el 6 ahora nos faltan los F ¿si? en el S empezamos con el número 1 en el P con el número 2 en el D con el número 3 y en el F tendremos que empezar con el número 4 ¿si? 4 F y acá está el 5 F ¿ok? entonces es una forma muy sencilla para aprendernos ¿ya? bien, por ejemplo acá tenemos para la configuración electrónica del cloro que tiene 17 electrones ¿si? su notación será de esta forma si sopa sopa ¿si? hasta ahí no más ¿ya? entonces llenemos los electrones 2 2 en el subnivel S solo entran 2 electrones 2 ¿cierto? 2, 2 6 ¿si? hasta acá ¿cuánto tenemos 10 electrones? ¿cuánto faltaría para 17? 5 en el S hay 2 hasta ahí tendríamos 12 nos faltarían 5 electrones en el P recuerden que puede entrar 6 electrones pero como me falta solo 5 pongo 5 entonces ¿ya? ahora esta notación de estos 10 electrones ¿si? de estos 10 electrones también es conocido como la notación de Karnel ¿si? y como observaron ustedes acá está el primer nivel de energía segundo nivel y tercer nivel de energía ¿si? es el último nivel de energía ¿ok? bien entonces la notación adecuada será en vez de esta configuración reemplazamos con la notación de Karnel que se reemplaza de esta forma Neon 10 ¿si? que es prácticamente esto ahora ¿después de quién sigue? 3S2 y 3P5 ¿si? y de esta forma podemos desarrollar las configuraciones electrónicas hay casos especiales en este caso por ejemplo cuando una configuración electrónica termina en D4 y en D9 ¿si? ahora por ejemplo en este caso para el cromo que tiene 24 electrones su configuración electrónica sería de esta forma como le regó en 18 4S2 3D4 ¿ya? entonces como verán ustedes termina en D4 ¿si? ¿cómo será entonces? en el subnivel D vamos por acá hay 1, 2, 3, 4, 5 orbitales ¿cierto? como máximo puede entrar 10 electrones ¿si? entonces siguiendo la pregunta veamos entonces hay 1 en el orbital D 1, 2, 3, 4, 5 orbitales ¿cierto? ¿si? pero en el D solo hay 4 electrones 1, 2, 3, 4 electrones distribuimos en la mayor cantidad de orbitales ¿cierto? 2 electrones ¿si? el 4S está por acá el S solo era un orbital y hay 2 electrones 1 y 2 y los 4 eran del D ¿si? entonces este orbital está vacío cuando termina en D4 ¿si? cuando está de esta forma este es inestable ¿ya? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? lo que está acá en el orbital 4 este electroncito salta para acá para que se estabilice ¿si? y nos quedará de esta forma ¿si? entonces la configuración ya no será 4S2 sino será 4S1 3D5 ¿si? cambia entonces ¿ya? cuando termina en D9 es algo parecido también ¿si? entonces ¿qué es lo que pasa? por ejemplo por el cobre que tiene 29 electrones su configuración será de esta forma argón 18 4S2 3S9 ¿si? termina en 9 D9 ¿cierto? ¿si? entonces si ponemos los orbitales aquí es el 4S2 en la orbital S solo hay un orbital y hay dos electrones 1 y 2 en el D que iba desde menos 2 hasta más 2 menos 2 menos 1 0 y más más 1 y más 2 ¿cuántos electrones hay? y 9 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 y 9 ¿si? pero no puede estar así también es una forma inestable por lo tanto el que estaba en el 4S se vendrá para acá ¿si? y nos quedará de esta forma ¿cómo será la notación correcta entonces? ya no será 4S2 sino será 4S1 3D 10 ¿si? bien ahora hay otro caso que son los iones en este caso por ejemplo los cationes y los aniones ¿si? cationes que tienen carga positiva indica que pierden electrones y aniones que tienen carga negativa indica que ganan electrones por ejemplo vamos a hacer la configuración para el potasio 19 que está perdiendo un electrón ¿si? lo normal para el potasio cuando uno pierde este electrón será 1S2 a ver ¿si? sopa sopa C A más ¿no es cierto? veamos los este los electrones acá entre 2 2 y 6 hasta ahí tenemos 10 ¿cuánto nos falta por ahí 19? 9 ¿no es cierto? acá tenemos 10 acá tenemos 2 12 más 6 18 acá en este se puede entrar 2 pero solo tenemos 19 10 más 2 12 más 6 18 más 1 19 completo eso es lo normal pero como nos dice que está perdiendo un electrón entonces del último nivel de energía va a perder su electrón primer nivel segundo nivel tercer nivel y el cuarto nivel es el último nivel de energía entonces de acá perderá este electrón ¿si? entonces ¿cómo nos quedará? entonces 2 más 2 4 más 6 10 más 2 12 más 6 18 y este tendrá que irse ya no hay ese electrón 4S0 y se elimina por completo ¿si? así nos quedará entonces cuando pierde un electróncito cambia ¿cierto? ahora los aniones ganan electrones nos dice ¿si? inicialmente cuando el cloro está normal cuando no gana todavía será que tiene 17 electrones 2 más 2 4 más 6 12 digo 10 más 2 12 más 5 17 eso es lo normal pero nos dice que está ganando un electrón entonces en el último nivel de energía también podrá ganar un electrón acá tenemos 2 más 2 4 más 6 10 más 2 12 como gana un electrón de este 5 más 1 6 entonces tiene 18 electrones ahora ¿ok? bien entonces pasamos de frente a la práctica que a continuación se va a desarrollar ¿si?